Señoras, señores, en la tarde del cocodrilo en los verdes está ella, mi amiga Mariela Sosero de Óptica Cima y la productora de este espacio es Valeria Puglione que siempre está allí detrás en la producción de todo esto. ¿Cómo andás, Mariela? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Sabés cómo está Valeria que le dijiste de productora? Es nuestra Adrián Suar. Sí, tal cual, nuestra Adrián Suar. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, contento, un poco nervioso porque mi bebé de 11 meses arrancó la escuela, de verdad, arrancó la guardería. Yo no tanto, pero la mamá está preocupada. Preocupada. Y sí, no tanto en niños, estamos hablando de un bebé, pero en niños, y acá viene la pregunta un poco que quiero hacer, o sea, arrancaron las clases y muchos niños por ahí están viendo el pizarrón de lejos, no sabemos si ve o no ve lo que el maestro, lo que el maestro o la maestra está diciendo, dictando, o una lámina que muestra. Es un buen momento para ver oftalmólogo, Mariela, ¿no? Sí, en realidad, justamente hoy con una clienta estábamos diciendo que el examen ahora empieza a partir de los dos años, hay un carné del niño, donde una de las cosas importantes para nosotros es que tienen ya una consulta con oftalmólogos. Y por eso un poco surge este tema a raíz de que las clases comenzaron, la escuela, el liceo, y es como que todo el mundo se prepara, como ayer hablábamos con Julieta, con sus mejores mochilas, con las cuadernolas más lindas, con todo lindo, pero a veces algo que es importante como la visión, porque repercute directamente en el rendimiento del niño, a veces los padres no lo toman como una norma de llevar a consulta a ese niño al comienzo de clase. Eso nos parece importante, tanto sea niño chiquito como un adolescente, ¿no? Aparte, Mariela, hay cosas en las que los padres o la familia o los amigos de la familia se pueden dar cuenta de un niño chico, pero hay otras que no. En este caso es muy difícil a veces darte cuenta que está teniendo un problema. Muchas veces los niños por ahí realmente no están entendiendo algo y no sé cómo es lo que está. Exactamente. Porque no lo entienden porque no lo están viendo, no están viendo lo que los demás ven, o sea, les falta... Pero además, el niño pequeño, digamos, a veces no sabe previsar, que no ve bien nítido en el pizarrón, por ejemplo. Claro, claro. Pero a su vez, esa persona, ese niño o ese adolescente, tiene o adopta posturas, que eso es un indicador a la maestra o a la profesora que ese niño evidentemente tiene un problema visual. Por ejemplo, te digo, el inclinar la cabeza para un lado o para el otro. Ahí podemos tener un pequeño tip que la maestra o la profesora se puede dar cuenta de que ese niño... O por ejemplo, es muy común que los niños no terminen de copiar los deberes. Que se queden en el camino, porque ese niño, al no ver bien, pero a veces no lo saben explicar. Bueno, viste que ahí vos, sin querer, tiraste algunos tips para estar alerta, pero claro, seguramente hay muchos más indicios que un profesional ver, ¿no? Por ejemplo, sí, claro. Por ejemplo, el niño que es muy inquieto y se para muchas veces para adelante, para ir al pizarrón. Ese es otro de los síntomas que puede estar indicando de que necesita una consulta con el oftalmólogo. Por eso nosotros recalcábamos que además de toda la preparación linda que lleva cuando comienza la clase, también una revisión visual con el oftalmólogo de confianza, nunca viene mal. Y bueno, pensamos que es muy importante porque sabemos que el 80% de la información entra por nuestros ojos. Entonces, eso va a ayudar que el niño, si no necesita, el padre se queda tranquilo y si necesita lentes, está corrigiendo desde chiquito y su rendimiento va a ser mayor, ¿verdad? Porque indirectamente la persona que ve mal baja el rendimiento escolar. Eso está comprobado porque acá tenemos niños, clientes que han venido y nos cuentan las mamás que no terminaban los deberes, que nunca copiaban nada, que verdaderamente era porque no veían. Y te asombra cuando el niño se pone el lente y te mira con una cara como de satisfacción diciendo qué lindo, porque hay cosas que realmente, por eso nos parece tan importante ese control al comienzo de clases, ese control con el oftalmólogo. ¿Cómo hacemos si queremos, está, Optica Cima está allí en la calle Uruguay, ¿cuál es la numeración de Optica Cima? Nos encontramos en calle Uruguay 320, frente al Colegio de Hermanas, o al Colegio del Carmen, creo que se llama, ¿no? Del Carmen, Colegio del Carmen, sí. Del Colegio del Carmen. Y bueno, se pueden comunicar por nuestro WhatsApp, que es 099-08-7070, o por nuestro teléfono de línea, 4543-1952, o por Facebook, que siempre contestamos todos los mensajes que nos preguntan, y por WhatsApp también, la gente ahora usa mucho el WhatsApp para hacernos consultas. Fantástico. ¿Ustedes tienen acceso a poder dar hora para un oftalmólogo? Vamos a decirlo, ¿no? Sí, sí, nosotros agendamos para un oftalmólogo, pero de igual manera, como te digo, hoy por hoy hay, por suerte, hay más controles, y ese carnet del niño me parece que está bueno porque a partir de los dos años tienen la obligación los padres de llevar los niños a un control con un oftalmólogo, y se me ocurre ahora que también tiene mucho que ver la cuestión auditiva, ¿está? Porque los padres a veces no saben, y eso influye también directamente en el aprendizaje. Es un buen consejo para el comienzo de clase y para siempre, ¿no? El control de estas cosas que son tan difíciles a veces de detectar, con profesionales, con profesionales que están en el tema. Yo ahora me llevo nomás el tip de hacia el costado, el tip de a veces inclinar la cabeza hacia el costado, el tip a veces del niño que no termina de copiar los deberes, el tip del niño que muchas veces se levanta, y que por ahí hasta lo retan porque se levanta. Los maestros en realidad están entrenados también para ver este tipo de cosas a veces, pero bueno, a veces son muchos chiquilines y no tienen por qué estar tan... Así que, bueno, esta es una manera también de ver la vida diferente, junto a Óptica Cima, y el consejo de hoy entonces es... No sé si es consejo, pero la charla linda para participar a los que están escuchando es esta, es a revisar... Otra cosa también, perdona Pedro que te comporte, que en realidad no está relacionado directamente con la óptica, pero sí está relacionado con la calidad de salud, de siempre tratar de hacer prevención. Se me vino a la memoria las mochilas que cargan los niños, eso también repercute en las columnas de los niños, y después tienen problemas. Tienen que estar bien calzadas, no tienen que llevar un peso excesivo, hay un montón de cosas que hacen a nuestra salud, a la calidad de salud de un niño, que a veces no nos damos cuenta, los padres no se dan cuenta por esta vorágine en la que vivimos, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, por más que no sea directamente relacionado con la óptica. Es que todo tiene que ver, porque aquí una cosa que tenemos en Óptica Sima, que tienen ustedes y que a nosotros nos gusta transmitir, es que siempre están pensando en mejorar, para no usar el término calidad de vida, en mejorar el disfrute, mejorar la alegría de la experiencia esta que nos toca vivir en este mundo, o sea, de poder ver los colores con toda la vida que tienen, de poder disfrutar de las cosas, porque cuando tenés buena vista podés disfrutar, podés salir, podés contemplar un paisaje, y eso te trae experiencias que te redundan después en el buen estado de humor, en el buen humor, en la buena cosa, en la alegría, en la sonrisa, y la libertad, la independencia de cada uno de los que nos está escuchando, por eso no es solamente comprar un lente, o venir a consultar, o mirar los increíbles modelos que tienen, y las facilidades, sino también es una experiencia ir a Óptica Sima, los invitamos a vivir esa experiencia, porque, Mariela, tú puedes ver la vida. Tú puedes ver la vida diferente, y vaya si se puede ver la vida diferente, cuando uno logra ese bienestar y ese equilibrio, yo creo que siempre, lo más lindo de todo esto es que siempre hay una solución para este tipo de problemas, entonces es mucho más fácil. Señoras y señores, Mariela Sósaro, junto a Valeria Puglione, que está por allí, en la tarde, Radio Carmelo, aquí, hablando de, atención, controlar con el oftalmólogo, pasar por la óptica, en el comienzo de clases para los chicos, y no tan chicos, porque es algo que les va a redundar después en mejorar la vida, mejorar las cosas que se viven, y tan lindas que se viven en ese periodo de la vida. Muchas gracias, Mariela. Igualmente, Pedro, saludos, muchas gracias a ti.